El sector agrícola español, el sector agrario y ganadero, agrícola y ganadero, es fundamental, porque tiene tres vertientes, el tema económico, el tema social y el tema cultural. Le estaban hablando muchos, se le llena la boca del tema de la despoblación, pero no hacen más que poner trabas a los agricultores, a los ganaderos, que son los que fijan población, y luego, efectivamente, hay una serie de medios de comunicación que pretenden sacarnos, y también hay líderes sindicales de algunos sindicatos agrarios, particularmente uno que está muy vinculado a formaciones también, muy en paralelo con este gobierno, que en vez de censurar las palabras, por ejemplo, de los dirigentes de UGT, cuando se meten con el sector agrario, les dicen derecha carca, o que van a por los intereses de las terratenientes, cuando realmente son todo gente, que son pequeños productores, que están siendo absolutamente arruinados por las medidas de este gobierno, y no están siendo defendidos desde hace mucho tiempo por los distintos gobiernos de España, pues están interesados en dar esa imagen de que nos echan, realmente ha sido uno, de manera puntual, y luego una serie de elementos también descontrolados de grupos casualmente también radicales de extrema derecha que vienen a nivel minúsculo, o sea, que realmente la gente, cuando vamos a todas las manifestaciones, igual que fuimos a la de Toledo el otro día, que yo estuve presente y esta mañana he estado presente, la gente del campo está muy en concordancia con lo que estamos defendiendo, porque hace mucho tiempo que eso no se les defiende con un proyecto claro desde el punto de vista nacional que defienda la soberanía alimentaria, que defienda de verdad la cadena alimentaria y la preferencia del producto nacional, y la repercusión, aunque no sea tan importante en el Producto Interior Bruto de España a nivel económico, porque hay mucha gente que siempre se fija en el tema macro, gente que está muy pendiente del tema económico, pero aunque sea pequeño en el PIB el tema del sector primario, es muy importante luego el tema de transformación y luego lo que comentaba antes desde el punto de vista social y cultural para España, es decir, la identidad de España se basa en el mundo.